Música Uy que mierda de mapa wey no mames Música Uy que mapa tan asqueroso bro Uff Uf 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 ¡Brrr! ¡Hueppuchica! ¿Qué me va a pasar? ¡Uy! Quedó placado A ver... Vale, debilidades A ver qué hace el Sade ¡Y! ¡Combate mapa! Y el mapa lo eligió el man El mapa lo eligió Dink Ve, tiene debilidades Menos dos Ojo que esa ogra pega de Yohane Pega durísimo Yo me coloqué pura resistencia A Neutral y a Fuerza Nada de... De Inten Y nada de Agilidad ¡Uy! Ahora va a desechizar A la... A la ogra ¡Ay! No la desechizó ¡Uuu! Espera a ver Un canto de historia ¡Ay! No, no la alcanza a desechizar ¡Uy! ¡Qué hueva! Eso le va a doler Si no le da... Si no le da fallo Muchísimo Le va a doler un montón Se mantiene los perjotas Bien armados ¡Uf! 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 ¡Pega delicioso, men! ¡Uf! ¡Sapo, hijos de su madre, bro! ¡Uf! ¡Pega muy duro! ¡Pega durísimo! ¡Ay! Van todo por el... Por el... Por el osa No, van por el abuelo Llega Si llega ¡Pega! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que hace el sacro ¡Qué buena por parte del sacro! Vamos a ver que hace el sacro de ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! No puedo saltar ahí, hueva 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 Milagro que pegué los recop Hijo de puchica, menos mal que tengo prevención Ay, ¿será que llega a deshechizarme? Sí, baila No baila, no aguanto No, no creo que aguante Ay, sí, bola, preven No, no hay sedición Ahora sí Lo puede levantar No, no hay sedición No, no hay sedición Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, no hay sedición 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 No hay sedición No hay sedición No, no hay sedición ¡Suscríbete! 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 ¡Se llevaron al cucho también! ¡Huepúchica! ¡S están llevando a todo el mundo! Uy, lo desechizaron Ojo con eso Va a 23 de 5 Al panda, ¿no? Uy, ese osa Lo hicieron, le dieron harto piste No, no, no No, 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 no No, 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 no Uy, el alien tiene que curar No, 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 no Van por el... por el sacro Ay, para sobrevivir Ay, sobrevivió Ay, wepúchica 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 Ahí está, muchachos Ay, wepúchica Ay, wepúchica Ay, wepúchica Ay, wepúchica Ay, wepúchica Ay, wepúchica Gracias.